pidieron que hiciera un comentario sobre las críticas que hizo Bill Clinton hacia mí. Lo entiendo. Un ataque a Bill Clinton. Bill Clinton ha estado en la campaña haciendo comentarios bastante ácidos acerca de mí. Yo creo que Bill Clinton hizo un buen trabajo como presidente, pero seamos claros. Creo que los acuerdos comerciales de NAFTA y el TPP han sido un desastre. El NAFTA fue promovido por el presidente Clinton. Yo trabajé muy intensamente contra la deregulación en Wall Street. Wall Street invirtió miles de millones en promoción de la deregulación para que se pudieran combinar bancos y demás. Creo que eso fue una mala idea y es parte de lo que estaba promoviendo el gobierno de Clinton. En cuanto a la reforma del sistema de seguridad social, eso empujó a mucha gente a la pobreza extrema, a niños. Yo he hablado en contra de eso y creo que se estaba buscando como archivo expiatorio a la gente más vulnerable del país. En general pienso que Clinton hizo un buen trabajo, sí, pero esas son tres áreas donde hemos estado en desacuerdo. Pero seamos claros, si alguien piensa que un miembro del Senado de Estados Unidos o de la Cámara de Representantes tiene que estar de acuerdo con cualquiera que sea de su propio partido, que sea presidente, todo el tiempo. Bueno, eso no es lo que yo entiendo de la ley. Tenemos a Harry Reid en la audiencia. Él sabe lo difícil que es con la gente de su propio partido. Estoy de acuerdo con usted. Ahora rápidamente, otro presidente demócrata pasó hoy temprano durante una conferencia de prensa. Usted habló sobre el récord de Bill Clinton. Usted atacó el récord de Wall Street de Clinton. Estaba a favor de la reforma del bienestar social. No estaba contento con esa presidencia de usted. Nuevamente. A mí me pidieron que hiciera un comentario sobre las críticas que hizo Bill Clinton hacia mí. Lo entiendo. Un ataque a Bill Clinton. Bill Clinton ha estado en la campaña haciendo comentarios bastante ácidos acerca de mí. Yo creo que Bill Clinton hizo un buen trabajo como presidente, pero seamos claros. Creo que los acuerdos comerciales de NAFTA y el TPP han sido un desastre. El NAFTA fue promovido por el presidente Clinton. Yo trabajé muy intensamente contra la deregulación en Wall Street. Wall Street invirtió miles de millones en promoción de la deregulación para que se pudieran combinar bancos y demás. Creo que eso fue una mala idea y es parte de lo que estaba promoviendo el gobierno de Clinton. En cuanto a la reforma del sistema de seguridad social, eso empujó a mucha gente a la pobreza extrema, a niños. Yo he hablado en contra de eso y creo que se estaba buscando como archivo expiatorio a la gente más vulnerable del país. En general pienso que Clinton hizo un buen trabajo. Sí, pero esas son tres áreas donde hemos estado en desacuerdo. Pero seamos claros, si alguien piensa que un miembro del Senado de Estados Unidos o de la Cámara de Representantes tiene que estar de acuerdo con cualquiera que sea de su propio partido, que sea presidente, todo el tiempo, bueno, eso no es lo que yo entiendo de la verdad. Tenemos a Harry Reid en la audiencia, él sabe lo difícil que es con la gente de su propio partido. Estoy de acuerdo con usted.